En el año 2001, empecé a comenzar mi segunda vida. Toda la tragedia, la incertidumbre que ha vivido mi familia durante todos esos años se hizo efectivo conmigo. El 13 de noviembre de 2004, el desfibrilador de esta persona se activa ante un debut de la enfermedad. Joven de 21 años, con asistorio. Pues no tuvo duda, o sea, fue rotundo y me dijo de instalarme un DAI. Las familias descubren que están emparentadas y que poseen ancestros comunes bastante lejanos y que, en realidad, son ramificaciones de un mismo árbol genealógico. Un árbol que, en aquel entonces, posee más de 900 miembros. Más de 300 familias. Más de 1.000 líneas genealógicas. Descubren que todas las ramas entroncan en un matrimonio establecido en Tunte el 9 de abril de 1804, de quienes nacieron 11 hijos con su correspondiente descendencia. Tras varios años de investigación en el laboratorio de genética de los hermanos Brugada, se descubre que los pacientes afectados presentan una mutación en el gen que codifica el receptor cardíaco de la rianodina. El DAI para mí es mi vida. Mi hermana misma lo expresó. Lo es todo. Yo sin esto, yo no sé arrancar, porque tengo miedo y me aporta seguridad. Tengo calidad de vida. ¿Sabes? Sé moverme. Vivo tranquila. No tengo pensamiento que me pueda suceder cualquier cosa, porque tengo el DAI. Y al tener el DAI vivo tranquila. Transcribete. ¡Suscríbete al canal! Gracias.